El reventonazo chelero de Navidad Será este sábado 25 25 de diciembre En el Centro Campestre La Ísula de Ayán En Cieneguillo Centro Las Tres Con Puertas Por el Cruce de Parkinsonia Desde la una de la tarde Llega la agrupación que ya está en tu corazón Moico Zavala Y los poetas de la inspiración Entre perdonarte y no perdonarte Sí, la agrupación que ha conquistado A miles y a miles de seguidores Moico Zavala Y los poetas de la inspiración Con todos sus éxitos Sábado 25 25 de diciembre Desde la una de la tarde Vamos todos a bailar Y a celebrar la Navidad En el Centro Campestre La Ínsula de Ayán En Cieneguillo Centro Las Tres Con Puertas Referencia por el Cruce de Parkinsonia Habrán regalos Ricas comidas típicas Potente sonido Cerveza bien heladita Y con todos los protocolos de bioseguridad Será el mejor fiestón de Navidad Con la agrupación del momento Moico Zavala Y los poetas de la inspiración ¡Los esperamos!